Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. La única dirección donde obtendrá la información más actualizada y precisa. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Le agradeceríamos que active las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Queridos seguidores. La nueva descripción de LifePatch más comentada. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. El nuevo estilo de Kahn Yaman. Continuando con su carrera como actor en Italia, Kahn Yaman compartió su nuevo estilo en su cuenta de redes sociales. El actor de 32 años Kahn Yaman ganó una gran base de admiradores al llevar su fama de Turquía a Italia. El guapo actor Kahn Yaman hizo una nueva publicación desde su cuenta de redes sociales. Antes de que me inquiete por la noche. La exitosa actriz, que incluyó su nuevo estilo en su reparto, dejó caer la nota antes de estar inquieta por la noche. Millones de personas vieron. La publicación de Kahn Yaman fue vista millones de veces en poco tiempo y le gustó a miles de personas. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscribirse a... A nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Sé el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.